Tanto tiempo disfrutamos este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarme y conversar Tanta vida yo te di que por fuerza llevas ya sabor a mí Colombina, el sabor es infinito